a la mesa anda a ver la mayonesa hay una gráfica ahí va con ensaladita bastante ensaladita y ahí se le chorrea la mayonesa y está listo para servirse el buen corviche vea esa delicia de corviche y ya de col biche ya le ponemos ahí la mayonesa y listo vea nomás aire chorrea mayonesa al gusto de cada quien y estamos listos con nuestro corviche para servirse a ver preséntemelo acá cómo es que va el corviche vea usted aquí nomás y preséntemelo ya vea está su corviche para servirse listo buen provecho voy a probar yo voy a darle el gusto al buen corviche y aquí tengo aquí pero ahorita no va a comer ajillo va a comérmelo así nomás delicioso mis queridos amigos les recomiendo que hagan preparen el rico y delicioso corviche y me comenten cómo les quedan y le hemos terminado y ahí va y aquí vamos a ver vamos a ver y ahí vamos a ver y ahí vamos a ver y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver Gracias.